El proyecto era así, o sea, yo vengo de un papá que le gusta todo esto, lo que es todo el tema de caballos, y bueno, se dio que yo tengo caballos, con mi marido también tenemos todos caballos, y somos un grupo de familia, acá no hay agrupación, acá no hay nada. Somos todos un grupo de familia. Varias familias. Somos cinco en la familia, entonces bueno, como no teníamos lugar, Franco Morra nos prestó este lugar hasta su mandato. ¿Se los prestó o se los alquila? Se nos prestó el lugar, bueno, obviamente que era un cerco todo abierto, sin nada, nosotros tuvimos que cerrarlo, hacer todo como está, trajimos los caballos, había de todos lados. Ustedes empiezan a comenzar con la parte del cerco, el cercado de este predio, ¿cuánto mide más o menos? ¿Cuáles son los metros? No, no tengo ni la menor idea, eso vino una arquitecta de la municipalidad, y ella fue la que nos hizo todo esto. Se ve bastante amplio, ¿no? Sí, se ve amplio porque son muchos animales, y al ser un animal grande, de por sí necesita espacio. ¿Cuántos animales contiene este espacio? Veinte, veinte animales, somos cinco familias, la familia Heredia, la familia Coria, bueno, nosotros, Llanina Peralta, Diego Barreto. Pato, ¿cómo fue que gestionaste, fue tu inquietud de ir a la municipalidad, pedir un espacio físico para estos caballos? ¿Los tenías sueltos? ¿En qué condiciones estaban? No, en sí los teníamos en un lugar allá en la antena, al lado del polideportivo. Primero estuvimos acá, en la ex chanchería, sí, y bueno, ya después no teníamos más lugar, entendíamos, comprendíamos a la gente del pueblo, que no les gustaba, que los caballos estuvieran sueltos, y todo ese tipo de cosas, y bueno, hubo que hacer algo por ellos, porque tampoco los podíamos dejar, porque, o sea, no hacemos otra cosa, los tenemos ellos, nada más. ¿Vos sos dueña de cuántos caballos de acá? Dos. Dos caballos, ¿y dónde los tenían? No, bueno, nosotros los teníamos donde están haciendo el sitio nuevo, las casetas, como te explico, detrás del barrio Caritas, bueno, ahí teníamos los caballos. ¿Cuál era tu problema por el cual vos también gestionaste este espacio? Lo que pasa es que los caballos nosotros, al estar ahí, bueno, empezaron a lotear todo el espacio, entonces después lo pusimos atrás del corralón, pero eso es de la fábrica, así que también tuvimos el problema. ¿Tuviste alguna denuncia? No, 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 nunca tuvimos una denuncia. ¿Eso es uno de los caballos de acá fue denunciado? No, 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 ninguno, gracias a Dios, ninguno. Ninguno, ninguno. Por ejemplo. Yo me hacía cargo que tengo una yeguita que es guacha, o sea, se le sacó al medio y medio a la madre, entonces sí la tenía en mi casa, por ser tan chiquita, yo tomaba la mamadera, tenía otro cuidado, ¿me entendés? Entonces la tenía que tener sí o sí en el patio de mi casa, pero bueno, también entendía a mi vecino que es obvio. Que no podés tener un caballito en el patio de tu casa, en unas casas que son compartidas de espacio reducido. Exactamente, ya hoy en día la yeguita tiene cinco meses, ya la tenemos acá, el sector ya está cerrado. ¿Los costos de cercar este espacio, de dónde vienen, de dónde proviene la municipalidad, accede a todo esto? No, 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 todo pasó por nuestras manos, todo. ¿Económicamente ustedes se hacen cargo de todo esto? Todo, 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 todo lo que hay acá lo hemos juntado. La municipalidad les cedió el terreno y ustedes se hacen cargo del mantenimiento y también de lo que es el cercado, la comida, la alimentación, todo de los caballos. Todo, 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 todo va por lo nuestro. Lo único inconveniente que tenemos, que bueno, como ahí ustedes verán, está ese pozo que sí, que antes venía el agua del pueblo, la gente lamentablemente no entiende que no puede venir a tirar basura, porque ya lo limpiamos una vez, juntamos toda la basura, todo. Cuando ya vinieron, nosotros no botamos este fin de semana, ya vinieron a tirar más basura. Vienen y la tiran y sabemos de quién es por la basura qué. Pero bueno, tampoco podemos estar peleando con todo el pueblo. Dentro del terreno hay dividido cinco corrales, ¿cómo es eso? O sea, cada familia tiene su corral. Y después en el terreno grande, largamos los caballos a retosar, porque se entiende que al ser animal grande quiere correr y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ya después cada cual va a su lugar, a su corral. ¿Cada familia compra el alimento para su animal? Todas las chiles. O sea, yo compro para los míos, Yanina compra para los de ella, Diego compra para los de él, los Corias compran para ellos y así. ¿Alguien tiene una problemática con algún caballo? ¿Dónde se tiene que dirigir? ¿O ustedes ya tienen esto? ¿Es para ustedes? ¿Porque ustedes lo gestionaron y no puede venir más? No, no se puede venir más. Es para nosotros. Nosotros hicimos esto para nosotros. O sea, el lugar está, este lugar está solamente equipado para 20 animales nada más. No porque no tenemos espacio. Si bien ustedes dicen que el espacio es grande, al tener 20 caballos, no. No se puede tener más de esa cantidad de caballos. O sea, que si alguien tiene alguna problemática con algún caballo, no se puede llegar a ustedes de ninguna forma, no hay. No, lamentablemente no. Pero hay que gestionarlo por otra parte. No sé si gestionarlo, verlo, llevarlo a un campo, pero lamentablemente no, porque nosotros tenemos el espacio muy, muy moderado para los 20 caballos que tenemos.